Parece que nos transcurrió muy tranquilo, estuvo muy bien el evento, hubo mucha participación de las personas. Los corredores prácticamente vimos todo el final del evento muy bueno, muy bien. Estamos en saldo blanco prácticamente con este evento. Esperemos que así se den otros y continuemos en la misma situación.